Buenas tardes chicos, los saludo una vez más desde Bogotá para contarles que el país está paralizado con el nuevo lanzamiento de Silvestre Dangón, Gente Valiente. Precisamente hablamos con el ídolo Vallenato sobre esta nueva producción y esto fue lo que nos contó. Luego de tres años sin conocer música nueva de Silvestre Dangón, el artista Vallenato está de regreso con el álbum de estudio Gente Valiente que viene con un sonido más internacional y que pretende poner a bailar y enamorar a todos los latinos en el mundo. Un día frente a un espejo me estaba cambiando, iba para el estudio y yo dije esto que estoy haciendo es de Gente Valiente y me quedó grabado en mi mente y dije no, esto se tiene que llamar así Gente Valiente porque salir de la zona de confort, hacer una nueva propuesta musical, arriesgarse, tomar decisiones radicales porque es fácil estar por las curvas, de pronto hacer un disco, dos, tres canciones con un nuevo sonido y el resto hacerlo como yo venía haciendo, pero yo dije no, voy a ser radical porque es importante que la responsabilidad la haga completa en un álbum para saber que va a pasar. En esta producción se puede ver la unión de Vallenato con reggaetón gracias a las colaboraciones de Nicky Jam y Farruko. Silvestre confiesa que el género urbano llegó a su vida sin necesidad de buscarlo. Con Nicky Jam tú sabes que eso fue un éxito rotundo materialista, el trabajar fue lo más bacano que hubo porque él escuchó la canción por redes y él fue el que me dijo que quería hacer la canción a Dubu conmigo. O sea, chévere porque es así, porque de pronto lo hubiera buscado yo a él y hubiera sido diferente. Él mismo se conectó con la canción. Ya con Farruko sí la disquera tuvo, fue la iniciativa, fue con la disquera. Yo no sabía que a la canción le iban a hacer remix. Pensé que la canción iba a salir sola, pero no, vamos a hacer el remix. Y cuando me dijeron que era con Farruko, yo dije, wow, con Farruko. Comencé a averiguar bien bien quién era Farruko. No, y es un muchacho superpilo que tiene demasiados éxitos. Los que se colocaron más contentos fueron mis hijos cuando se enteraron que iba a hacer el remix con Farruko. Dangón, de 36 años, dedica este trabajo discográfico al desaparecido artista Cález Morales, fallecido en agosto de 2005 y con quien inició el llamado vallenato de la nueva ola. Hay una canción que se llama Por un beso de tu boca, que es de la teoría de John Mindiola conmigo. Yo escucho esa canción y cierro los ojos y es como si estuviera sintiendo a Cález en la canción. Se parece muchísimo a esa época, pero muchísimo. Además, tú sabes que Cález dejó algo inconcluso. O sea, él comenzó con unos ritmos, con unas letras supermodernas, pero partió y dejó esa tarea a media. Entonces, hago este álbum supermoderno, lanzado, y se lo dedico a él porque yo sé que él estuviera dándome apoyo. Gente Valiente es producido en su totalidad por el ganador del Latin Grammy, Andrés Castro, mano derecha de los últimos trabajos musicales de Carlos Vives. Silvestre nos cuenta cómo logró convencer al bogotano para trabajar juntos en Gente Valiente. Convencer a Andrés no fue fácil. Al cachaco este no fue fácil, como le digo yo. Este cachaco fue muy duro, pero yo lo entiendo. Él quería estar muy seguro. Él, hasta que no me conoció como persona, no decidió trabajar conmigo. Él me conoció como persona. Establamos una amistad y después fue que dijo, sí, vamos a trabajar juntos. Nada, la personalidad de él es una cosa es su personalidad y una cosa es la música. La personalidad de él no va acorde con la música porque él es un tipo tranquilo, serio, callado, pero a la hora de hacer música es un fenómeno, es un genio porque se abre a todo. Le gusta estar actualizado todo lo que está sonando en la calle, qué es lo que está pasando. Es súper cuidadoso con las letras. Le gusta que las letras sean siempre universales. O sea, a mí me encantó trabajar con Andrés. Además, no se necesita ser el mejor para triunfar. Se necesita tener conexión con la gente y él últimamente está saboreando eso, empezando por el éxito tan grande que es la bicicleta. Silvestre asegura que le hubiese gustado ser parte de La Bicicleta de Shakira y Carlos Vives, canción producida por Andrés Castro y ganadora del Latin Grammy a grabación y canción del año. Tengo que decirte que sí, obligadamente. Cualquier artista quiera ser parte de un dúo con Shakira o con Carlos. Pero bueno, no. Yo creo que vendrán cosas interesantes para mi carrera. Yo no tengo afán. Porque al final de la historia es chévere que los dúos se hagan con gusto. O sea, te conoces, cómo me conoces, quiero hacer algo contigo, ta, ta, ta. Como no obligado. O sea, la disquera me dijo que tenía que hacer dúo con el que yardista. No, no quiero así. Una nueva parte de la historia musical de Silvestre Dangón se está escribiendo con este lanzamiento que de seguro le traerá más reconocimiento en toda América Latina. Bueno familia, los saluda Silvestre Dangón y yo los invito para que se gocen y se disfruten mi nuevo álbum Gente Valiente aquí en Trendiango. El próximo 5 de mayo iniciará en Medellín la gira Gente Valiente que llevará a Silvestre por más de 23 lugares en Colombia y varios países del mundo. Por lo pronto esa es toda la información que les tengo desde Bogotá. Me despido y los dejo con más información en estudio. ¡Gracias!